2.271 en trifecta, se dio la salida pareja rápidamente por el centro, se va a la punta por medio cuerpo, libertad a un cuerpo, en el segundo lugar afuera a Auros Aires, en la tercera posición, viene avanzando por la parte del medio, Boruca en el cuarto lugar, adentro a medio cuerpo, está Encarte, después en el quinto lugar, Sugar Kids, Lady O'Malley, en el último está Nena da Conte, adelante en 23.1, está el ejemplar libertad, mantiene cuerpo y medio Encarte, se acomoda segundo afuera a Auros Aires, en el cuarto lugar, viene acomodándose por la parte de afuera el ejemplar Boruca, adelante se mantiene libertad, mantiene la delantera por cuerpo y medio, en el segundo a Auros Aires, en la parte de afuera, se viene acomodando Boruca, adentro va quedando Encarte, adelante se mantiene siempre el ejemplar libertad en 47.3, mantiene cuerpo y medio, en el segundo lugar, por la parte de adentro, viene avanzando Encarte, y afuera va quedando Boruca, adelante está libertada, Encarte la busca afuera, en el tercero, se presenta Boruca, por la parte de afuera, a 200 Encarte, va dominando, y afuera Boruca, la está atropellando, adelante Encarte, Boruca por la parte de afuera, la está atropellando, Encarte una cabeza, Boruca afuera buscándola, acercándose a la meta, estrecho ganó siempre, el ejemplar Encarte, el segundo, parecía adentro, el ejemplar, número 6, libertad, en foto con Boruca, más atrás, Lady O'Malley, después de, llega a Auros Aires, en el último lugar, llega a la yegua, nena va a contar,